Desde agosto del año 2022, ha venido rindiendo frutos en materias prácticas. Comercio, hemos rescatado comercio que había llegado a ser producto de la intolerancia. Recordemos a dónde venimos. El gobierno anterior de Colombia había suspendido, había roto relaciones con el gobierno de Venezuela con una manera realmente irracional. No vamos a entrar en discusión, pero gracias al trabajo del presidente Pérez y del presidente Maguro hemos recuperado desde el año 2022 estas relaciones. Venimos avanzando, el comercio viene avanzando a una fase, a una velocidad bastante importante las comunicaciones, hablamos más de siete aerolíneas, siete aerolíneas están trabajando en este momento en la conexión aérea entre Colombia y Venezuela, no solamente Caracas y Bogotá, sino otras ciudades también están siendo conectadas. El transporte terrestre también está siendo, va y viene avanzando con fuerza. En efecto, ambos gobernadores, el gobernador de Norte de Santander y el gobernador de Estacia, estuvieron hace unos días, prácticamente, una reunión y vienen avanzando con un importante aín con el tema de la conexión terrestre, dos ciudades que son interdependientes y que además tenemos habitantes de un lado y del otro que se movilizan diariamente, es una frontera muy fluida, muy permeable y que viene a través. Hemos discutido temas como el tema ambiental, el tema energético, transporte, ya lo dije, y el tema de comercio, que también lo he mencionado, y esta comisión que la hemos denominado la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, hace esta primera reunión que va a estar sesionando el día de hoy y mañana, precisamente, para abordar a nivel técnico cada uno de estos aspectos para seguir el mandato de nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro. Hemos aprovechado, y agradezco el espacio de la Canciller Murillo, para también tener un intercambio en el de un político entre ambas cancillerías, ambos ministerios. Hemos abordado el tema de CELAC, Colombia asume la presidencia, protege por el CELAC en el 2025, hoy forma parte de la troika CELAC, CELAC muy activa en estos días, por supuesto, hemos dado prioridad, el tema del TIC, un tema que, como mencionaba el canciller, lo hemos discutido, y creemos que el espacio de CELAC es fundamental. Hemos abordado también el tema de la violación a la soberanía de México por parte del gobierno de Ecuador y el secuestro del ex presidente Jorge Clás, que ha generado una importante alerta a nivel de nuestra región y que seguramente a nivel de canciller, vamos a estar tratando de CELAC y Colombia y Venezuela coinciden en la visión de que debemos abordar esta situación de manera emergente, entre todos en la región, para poder restablecer la legalidad y la justicia corresponde. Hemos visto también, coincidimos en Venezuela y Colombia en el tema de Palestina, la violación, el genocidio que ocurre en esta región, el presidente Gustavo Petro ha sido un vocero muy importante en esta materia y el gobierno venezolano está también comprometido en esa visión de que estos crímenes en esa humanidad deben ser juzgados, deben ser condenados sus responsables y que de inmediato debemos hacer un cese al fuego y permitir que el pueblo palestino pueda salir adelante en materia justa, según lo que ya ha acordado en Naciones Unidas a través de todas las resoluciones que se han emitido en esta materia. También el tema político en Venezuela, el tema político en Colombia, nosotros tenemos una visión también compartida, Venezuela está comprometida 100% con el proceso del pacto colombiano, así le hemos manifestado al canciller en lo que decida Colombia, es como lo decida, Venezuela está allí disponible para apoyar en las distintas fases del proceso o los procesos que lleven a cabo y aspiramos que muy pronto nosotros podamos obtener resultados importantes, como ya estamos viendo, en lo que tiene que ver con la pacificación o la paz total, la política de paz total del presidente Gustavo Petro.